¡Ya llegó! Pedí un lote de paquetes perdidos de Amazon ¡Y ya lo tenemos! ¿Quieres que te diga cuánto cuesta eso? ¿10,584 pesos? ¡Monsto! Si tú alguna vez pediste un paquete que nunca llegó Probablemente yo lo tenga aquí Y la neta es que esto parece ilegal Pero no lo es Se supone que aquí adentro hay aproximadamente 500 dólares en productos Literalmente es que la caja dice caja sorpresa Yo solo sé que la compré pero no sé qué compré Y la verdad que esto no es ilegal No sé si lo habías pensado pero cuando a ti no te llega un paquete Pasa un periodo de tiempo y si en ese periodo de tiempo nadie lo reclama Hay empresas que compran estos paquetes y los venden en lotes La verdad es que esto sí pesa Ay no la voy a bajar Creo que es más grande la caja que yo La neta es que yo no sé si esto realmente equivalga a los aproximados 500 dólares Porque vamos a ir sacando por cosas Tenemos un termo gigante La cosa es que en esta caja pueden venir cosas variadas Se supone que podemos encontrar juguetes electrónicos, celulares, zapatos O sea realmente no sabes refacciones de carros, no sé lo que sea Mientras tanto a nosotros nos acaba de salir un termo motivacional Como unos 200 pesos llevamos aquí Aprocas El primero que aparece dice que cuesta 3,780 pesos Ay no el termo Es que esos termos sí son como de 300 pesos Pero wey ¿Cómo crees? Pero eso es una de 500 Pues aquí Amazon dice que cuesta 3,700 el termo Aunque bueno ya después viene 600, 635 Sigue siendo mucho más costoso de lo que yo creí Vamos a dejar que el termo en promedio es 600 Uy esto está Esto de aquí tiene futuro Es como un maletín yo creo Es algo para volar No sé pero tiene estas placas de aviones Este está muy cool Luis Botón dices tú casi casi No no es no es pero tiene el patróncillo pues Esta calidad se siente buena eh ¿Esto como cuánto costará? Yo calculo unos ¿Qué dice el público? Yo creo que como 1,200 1,200 1,200 1,200 Yo digo que sí fácil unos ¿Qué? 1,500 Ay está súper chida Tiene acá hasta este pintaje Es como que un tiburón Sí es un tiburón ya le di forma Tiene hasta bolsillos laterales Nice, nice, nice Esto no sé qué es Es una caja diminuta ¿Qué será? Ah ya sé son foquitos Yo ASMR Sí son foquitos LED ¿No? Como para adornar de esos que pueden así que En los techos atrás de la tele Ajá vamos a conectarlo yo ¿Funciona? A ver Sí funciona Verdaderamente funciona Y creo que el control Es para cambiarle el color ¿No? ¿Y ahora qué? Producción nuevamente Yo creo que no tiene pilas eso Esto como cuánto costará Yo le calculo unos ¿300 pesos? Como 200 200 ¿Tú? Ay ¿Por qué? Porque siempre se va más a poco que yo Y yo todo caro Claro que sí Yo quiero reunir los 500 dólares 248 248 Se ve chiquita Pero siento que está potente Como yo Chiquita pero picosa A ver producción Necesito que revisemos más o menos esto cuánto cuesta Yo le doy como unos Mil pesos más o menos Como 1.300 558 1.193 700 Bueno Yo le doy como unos 800 O 1.000 pesos mexicanos Lo cual suma una buena cantidad para esta caja Todo depende de cómo se escucha Ahí te vas a dar cuenta Si es caravana Ajá Jóndole Se siente que está potente Ni siquiera se siente que sea el máximo volumen Pero ya le subí todo ¡Hala chavadudísima! Está súper potente ¿no? Sí está padrísimo Esto para la Corporations House Nos va a servir mucho en nuestras reuniones Porque siento que está compacta No está tan estorbosa Y la verdad sí suena súper potente Vamos con el siguiente artículo Que tenemos aquí Que evidentemente yo voto que esto es un poco Es una caja de zapatos Vamos a ver qué clase de zapatos Puede ser que ni siquiera sean para mujeres ¡Ándale pues! Tras La verdad sí están cool No estoy segura que sean mi número Pero son yayas Dices tú A ver esta marca es más o menos como un Steve Madden O algo así O sea es una marca Algo bien Ay pues el diseño está lindo Mira La verdad es que sí están lindos O sea El modelo está chida Obviamente me los tengo que probar Pues sí están Hasta me combinan con el outfit de hoy Sí están chidoris la verdad Sí se sienten bien La verdad Se ven aerodinámicos Y según producción me informa que este modelo aproximadamente se encuentra en 1119 pesos Seguimos sumándole al presupuesto Las yayas fueron un gran artículo Tienen buena reseña ¿En Amazon? Sí Mira 4.5 De 5 De 5 De 5 Muy bien Tienen muy buenas reseñas Muy bien Ya la verdad es que ahora sí la caja pesa menos Otra materia Yo qué Yo creo que este sí es un maletín Y mucho misterio Jing Feiniao Yo creo que esto es chico Pero está cute Para la laptop o así Yo creo que está bastante Sí Esto es como un maletín de negocios Trae la correa para que te lo pongas ¿Quieres que te diga cuánto cuesta eso? 10.584 pesos No, no ¿Cómo qué? O 5 mil No güey Sí ese es de 10.584 pesos Ese le está arriba No lo abierto Pero ese es el primero que salió ¿Crees? Se siente la tensión ¿Sí? Sí es güey Es ese Sí es ese No Sí güey No, no, no No te creo No, no te creo A ver ¿Se ve igual el interior? Sí Sí ¿Sí? Sí güey Es ese A ver Dale la vuelta La parte de atrás Bueno Hay como otra versión Un poco más económica Pero Estamos debatiendonos Este Nos emocionamos Antes de tiempo Fue bueno mientras duró Pero ya encontramos Exactamente el mismo maletín Y al parecer Cuesta solo 377 pesos Así que Evidentemente A nosotros nos tocó La versión dupe Aún así la verdad Es que no se siente Para nada de mala calidad Entonces creo que Fue un buen artículo No nos suma mucho Ya me había emocionado Voy a ser muy sincera Yo al principio dije ¿Qué es esto? No le encontraba forma Pero ya lo descifré Con ustedes Una maca para acampar Yo creo que esta es De las cosas más random Que han salido en la cama Hasta el momento Y es que o sea Viene así chiquito Como si fuera un sleeping bag Yo dije ¿Esto qué es? Pero supongo que ya Si lo abrimos Pues debemos entender La verdad es que La telita si está Como de casa de campaña Entonces si hace sentido Que sea para acampar Trae estas dos Como cuerdas Y supongo que con esto Lo pones aquí En este arnés Claro Tenemos estos dos arneses Y entonces tienes Una maca Para acampar En medio del bosque Pero producción Me informa que Está ahí De diferentes precios Que te mandaron Es creo que Hasta el color más caro Y está en 662 Pues no me quejo La verdad 662 Corporation Monedas Está bastante bien Hasta el momento Nos hacen falta Cuatro artículos Y llevamos Una suma asegurada De 258 dólares La cosa va bien Ya quedan puras cosas chiquitas Así que vamos Al azar Cable para sincronizar O cargar Con conector micro USB Hasta el momento Siento que esto ha sido Lo más equis Que nos ha salido Ni lo voy a abrir No está malo O sea simplemente Está como más básico A lo que nos había estado saliendo ¿Cuánto nos suma? ¿Cuánto nos suma? 121 200 pesos No suma mucho Pero aún así Todo suma Y nos quedan más cosas A ver Por acá tenemos Un collar De entrenamiento Perruno Pero ¿Cómo funciona esto? No sé los que Les voy a dar toques Ay eso es un silbato Lo que se cayó Trae dos silbatos Ay esto es lo que va En el cuello ¿No? Sí ¿Quieres probarlo? Ok Vamos a probar Si esto funciona Pero eso Aquí se debe sentir Muy feo A ver No se siente feo Solo es como A ver Bip Es como que el perro Lo trae aquí Y es como Ala donde me dio un choco Para agarrar algo Ahora el electrico A ver por el brazo A ver No No Ese sí se siente Pero leve Es que está en nivel uno A ver Sube la luz Sube la luz Sube la luz Sube la luz Nivel tres 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 Tranqui Tranqui Sí sentí el uno Pero sentí un toque Ay Ese sí se sintió algo ¿Sí? Algodón Ese sí se sintió ¿Pero duele? No Todavía no Todavía no duele No Sí se siente feo Sí se siente feo Pero no duele Se cancela Este no me gustó Una Dos Ay Sí se siente Erika aguanta mucho No mames Está horrible ¿Cuánto cuesta? Aprox 722 Exacto 722 Este mismo Sí Ok Ya vamos por la recta final Fundra para teléfono móvil Con vidrio templado Tras Que aprueba de explosiones Aprueba de polvo Para protección en el ojo Este se ve Se ve de los buenos Aprueba de trinta Andale Trae toallitas Para limpiar la pantalla Ah pero esto Esto no es funda Esto es un Mica Una mica Ah pero yo creo que esto es como para un Samsung Porque está curveado Para Huawei Varios modelos Vendo Sí es de esos cristales Súper protectores Así a prueba de explosiones Dice la caja Es un buen paquete la verdad Porque trae incluso dos micas Entonces Está bastante completo Con esto de La resina Y el catalizador Y la luz UV O sea es un kit bastante completo El gran paquete cuesta 250 pesos La verdad Y si viene muy completo A ver Esto es un cargador Para Playstation 5 ¿Tienes Playstation 5? Espérame Puedes comprar Este tiene un precio de 3.29 pesos mexicanos O sea esto es así Y aquí pones los controles Y se está dando todo Se está intentando Pero no está funcionando O sea si conecta Pero es que estos son de Xbox O sea Nada que ver Solo nos queda una cosa ¿En qué momento? Dice Smart Sensor Motion Nunca había visto algo parecido En mi vida La verdad Se supone que esto es como para detectar el movimiento Pero Yo nunca he usado algo parecido Trae esta cosita como para que lo pegues en una pared ¿No? O algo así Esta parte va en la pared Y se pega con imán aquí Y esto es lo que detecta el movimiento Ya intentamos todo Al parecer Esto es como un complemento Necesitas la cámara para que esto funcione Y que creen que no tenemos la cámara Entonces Me están obligando a comprar la cámara Pero bueno Esta cosita de aquí cuesta 454 Corporation monedas Bueno Al final Estas fueron todas las cosas Que venían en la caja misteriosa Los 10 artículos Que nos dieron un total de 6500 pesos mexicanos Que son 363 dólares No se llegó a los 500 Pero aún así A mí lo que me costó este paquete No fueron los 500 dólares Entonces era como que lo máximo Que podíamos recuperar Pero yo ya con esto recuperé Dupliqué la inversión Y no lo sé tú Pero la verdad Sí salieron cosas Bien curiosas Lo malo es que ahora Quiero más cajas misteriosas Pero bueno Hasta acá llegamos con el video de hoy Espero que te haya gustado Ya sabes que te espero Toda la semana Por mis redes sociales Y que aquí nos vemos puntuales Cada domingo Con un nuevo video Bye Bye No le llego Pero bye Bye